Mi nombre es Rubén Peña Ruiz, soy especialista de primer grado en medicina intensiva y emergencia y tengo 31 años. En estos momentos soy el que está al frente de la terapia intensiva aquí del hospital Luis Díazot. Fue uno de los primeros grupos que entró en la tarea aquí en el medio abril. Fue un mes bastante duro, donde alcanzamos un alto número de pacientes graves y críticos en nuestra terapia intensiva. Y que bueno, como enfermedad nueva al fin nos puso un gran reto. Tuvimos resultados muy satisfactorios en nuestra terapia intensiva y los pacientes críticos y graves lograron rebasar la enfermedad y todos ellos están hoy en su casa disfrutando de su familia. Y vamos a estar aquí en la terapia intensiva hasta que sea necesario y si es un mes más, otro mes más. Bueno, los riesgos son varios. El principal riesgo que tenemos nosotros aquí es el contagio. O sea, todos sabemos que cuando entramos aquí el riesgo principal es el contagio. Pero eso no limita nuestra actuar como médico. Como ya decía en una ocasión el doctor Rafael, trabajar a menos de un metro de pacientes es lo que también garantiza el éxito con estos pacientes. No podemos estos pacientes, no podemos verlos de lejos ni a través de un cristal. Tenemos que tocarlos, tenemos que ocultarlo como si fuera un paciente habitual que no tuviera una enfermedad contagiosa. Siempre tomamos nuestras medidas porque tenemos que cuidarnos, porque sabemos que de nosotros depende la vida de otra persona. Muchos pensarán que estamos adaptados al fallecimiento de un paciente. Nunca estamos adaptados a la muerte de una persona. Nosotros, por supuesto, tenemos que enfrentar el fallecimiento de la persona y tenemos que enfrentar el duelo familiar. Tenemos, o sea, a ver, es que es difícil. Cuando llega el momento de decirle que su familiar ha fallecido, sentir el dolor, sentir el llanto de esa persona del otro lado y no poder ni siquiera consolarlo, solamente la voz, eso es difícil. Es muy difícil y uno nunca está preparado para ese momento. Nosotros conocimos siendo unos niños, o sea, teníamos, yo tenía alrededor de 14 años. Mandé una carta a la revista Pioneros, me publicaron la dirección para conocer amistades y nada. Y fue entonces cuando escogí la revista Pioneros. Resulta curioso que había para escoger, ¿no? Y fue entonces cuando decidí escoger el nombre de él, que era Rubén Manuel Peña Ruiz, que era de San Germán, Oguín. Y bueno, a partir de ese hecho casuístico, por decirlo de alguna manera, fue entonces que empezamos una relación epistolaria. Por supuesto, la relación en aquel momento siempre fue de amistad. Había un intercambio constante de cartas, compartíamos cómo era su vida aquí en La Habana, cómo vivía yo allá en mi pueblo, en Oguín, en San Germán. Y eso fue durante alrededor de 3, 4 años, un poquito más, estuvimos escribiendo. Y bueno, ahí la universidad nos trajo para acá, para La Habana. Yo la llamé para, bueno, seguir, continuar la amistad que teníamos y nada. Estuvimos saliendo como amigos hasta que nos dimos cuenta que nos gustábamos, que estábamos enamorados uno del otro y bueno. Es una persona muy perfeccionista. Una persona que le gusta decir que puede ser un defecto, pero al mismo tiempo es una cualidad. Ella es el desorden. El desorden no, no, o sea, no es un desorden total, pero comparado conmigo es un poco más relajada, un poco, eso se puede hacer mañana, se puede hacer después. Después, ya, tranquilo, Rubén, eso se va a hacer en otro momento, no coger lucha. Pero nada, al final nos complementamos y eso es lo que nos ha hecho nuestra relación. Y es bonito, o sea, para qué ser iguales, ¿no? Cada uno con sus características y así nos va muy bien. Hace más de ocho meses que no veo a mi familia, que está en Oriente, por cuestiones, por supuesto, no puedo viajar para allá, yo no puedo viajar para acá. Y eso nos ha obligado a tener solamente comunicación por las vías telefónicas. Y eso es bastante complicado, porque al ser humano le hace falta el contacto, aunque sea visual, el contacto físico muchas veces y eso es complicado. En la relación nuestra, bueno, nos ha obligado a proponer ciertos planes que teníamos. Nos íbamos a casar y el COVID, de pronto cambiaron los planes, tuvimos que entrar al hospital y a trabajar y tuvimos que proponer el casamiento. Pero vaya, nos vamos a casar cuando esto termine y se va a llevar a cabo, yo creo que sí. No, 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 no. No, 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 no.